Si fueses el Dibu Martínez, ¿qué le dirías a Toby Price? Buenas que te como, ¿eh? Diego Dugupi desde Al-Ofuf, el último campamento de este Dakar 20-23, carrera apasionante en las motos, creo que no interesa otra cosa más que no sean las motos, particularmente para los argentinos, porque justamente Kevin Benavides, el piloto salteño, está luchando por la victoria. Hoy ganó la etapa y se puso a 12 segundos de Toby Price, quien lidera a la general. Tercero está Scalier House a un minuto y medio, mañana 136 kilómetros a full gas. Y bueno, justamente Kevin Benavides hablaba con la prensa apenas llegado acá al campamento y decía cosas realmente muy interesantes, incluso se pone en el lugar del Dibu Martínez y le dice algo a Toby Price. 12 segundos es nada, ¿no? Después de tantas horas de calor, así que... Bueno, mañana, último intento para darlo todo. Hoy igual en una etapa que he salido a apretar, a hacer lo mejor posible y bueno, lamentablemente me encontré a Matías en el kilómetro 55, que se había comido un cortado y bueno, estaba en el piso con mucho dolor de espalda. Él cree que se rompió algo y bueno, estuve ahí asistiéndolo, llamando, bueno, pidiendo ayuda, llamando al equipo, también al doctor de su confianza, él estaba muy nervioso. Obviamente no es... es el tipo de golpes que no queremos que suceda justamente en la espalda, ¿no? Pero bueno, me quedé con él hasta que, bueno, ya estaban obviamente los médicos y todo, pero hasta que él estuvo más tranquilo y luego, bueno, reinicié la carrera. Obviamente tampoco fue fácil volver a resetearse, ¿no?, para salir adelante. Pero bueno, me puse lo más enfocado posible y salí nuevamente a hacer los 100 kilómetros que me quedaban después de carrera, así que, bueno, creo que sacamos igualmente un buen día adelante. Y bueno, veremos a ver cómo va todo. Bueno, no, la verdad que uno me gustaría llegar a la última etapa más relajado, pero bueno, nunca ha sido fácil, ¿no? Si fuera fácil, no se llamaría Dakar, así que creo que por algo es el Dakar. Es la carrera más difícil del mundo. El nivel, bueno, después de no sé cuántas horas llevamos de carrera, más de 40 horas. Estar a 10 segundos en general es increíble. Y ojo, Scala está a un minuto, ¿eh? O sea, tres pilotos en un minuto. Después de más de 40 horas, realmente es increíble el nivel que ha estado. La carrera, bueno, ha sido dura, muy dura, muy física, muy demandante. Así que con el enlace es demasiado largo. Hoy vamos a tener también 510 enlaces para volver aquí. Así que, bueno, ha sido un día largo. Así que habrá de cansar y juntar a 10. La mañana es por el honor. Tratar de acelerar lo máximo posible. Será un día corto o un especial rápida también, por lo que dicen. Va a estar difícil, pero bueno, nada imposible hasta que se baje la bandera, ¿no? Así que habrá que ir dándolo todo. Y bueno, con esa ilusión. Creo que es el mejor momento para proponer esa canción. Que nos volvimos a ilusionar. Si fueses el Dibu Martínez, ¿qué le dirías a Toby Price? Bueno, que te como, ¿eh? ¿Van a ir a sumar la segunda estrella, Kevin? Ojalá, ojalá. Bueno, nada está dicho hasta que se baje la bandera. Así que vamos a darlo todo y, bueno, estamos dándolo mejor y, bueno, tratando. Obviamente, vamos a lucharlo con mucho agarre y corazón. Kevin, ¿qué le dirías a los argentinos que están en tu país esperando y alertándote? ¿Qué le puedes decir? Que necesito la fuerza de todos. Que la fuerza, las buenas energías, todas las cosas positivas que puedan mandarme. Y, bueno, mañana voy a dejarlo todo para poner nuevamente la bandera en lo más alto. Así que lo voy a intentar. De eso que no quede dudas. Gracias.